Hola bebé, lamento mucho lo sucedido, pero te amo, mucho te amo Bebé, no andes con nadie, porfa Hola bebé, cómo has estado, tal vez no sepas quién hablo, o tal vez lo hayas olvidado Bebé, yo no soy tan mal, bebé, sabes que te amo Salgamos en viernes y hablemos de frente Igual y le robo un beso a mi boca Y dejas de creer que soy poca cosa Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito Igual y te abrazo, con mucha ternura y hago desaparecer Toditas tus dudas, igual y he fallado Pero dime quién, no se ha equivocado Igual y de plano, ya no quieres verme Pero déjame besar de nuevo tu frente Igual y te pido, volverte a mirar El próximo viernes Igual y le robo un beso a tu boca Y dejas de creer que soy poca cosa Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito Igual y te abrazo, con mucha ternura y hago desaparecer Toditas tus dudas, igual y he fallado Pero dime quién, no se ha equivocado Pero dime quién, no se ha equivocado Igual y de plano, ya no quieres verme Pero déjame besar de nuevo tu frente Igual y te pido, igual y te pido, volverte a mirar El último viernes El último viernes El último viernes El último viernes Jale la banda, toco una tanda de canciones para ti Acá entre nos, lloré con dos Así me pongo desde tu maldito adiós Hice pucheros con los primeros tequilas que me tomé Dieron las diez, pero después Dieron las once y te maldijo otra vez Como a las doce, perdí la pose Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la una y por fortuna De dos a tres quedé inconsciente y me dormí Pero a las cuatro, lloré otro rato Y me puse descortés Dieron las cinco y este domingo Me hiciste falta otra vez No canto porque se compara Canto para desahogarme Como a las doce, perdí la pose Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la una y por fortuna De dos a tres quedé inconsciente y me dormí Pero a las cuatro, lloré otro rato Y me puse descortés Dieron las cinco y este domingo Me hiciste falta otra vez ¡Gracias! 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 Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo si me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí Que si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando a otro Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez ¡Vuelve otra vez! ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared ¿Qué voy a hacer? 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 Yo hice las cosas mal Yo si me Yo si me enamore Otra vez tú Con esa cara de persona arrepentida Otra vez tú Chingándome la vida Diciendo que maduraste Diciendo Que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver Conmigo Y yo Digo que No me chingues la vida Déjame vivir Si te dije que nunca Volvería Lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me hace llorar Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me trato mal Muy mal Muy mal Pero ya no me busques Me busques te lo pido Diciendo que maduraste Diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que no lograste Diciendo que quieres volver Conmigo Y yo Digo que No me chingues la vida Déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me entra a tomar Fuiste una persona que me hizo llorar Fuiste una persona que me trató mal Corazón Alguien me puso el dedo, recuperarla no puedo Ya le expliqué con manzanas Durante varias semanas Dice que no le interesa Aunque le llame princesa Ya me bruce de rodillas Ya le expliqué las costillas Para hacerla sonreír Pero se encierra en su mundo Y aunque le vuelva a insistir Dice que yo la confundo Y me pregunta por qué la engañé Y le contesto que ni yo lo sé Que en ese instante comienza a llorar Y otra vez de la mano Y otra vez de la mano Me vuelve a soltar Luego pregunta por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí Y en ese instante comienzo a llorar Y otra vez de la mano La vuelvo a tomar Quiero ponerme a la hora Para arreglar Para arreglar el desorden Ya le besé las mejillas Ya le expliqué las costillas Para hacerla sonreír Pero se encierra en su mundo Y aunque le vuelva a insistir Dice que yo la confundo Y me pregunta por qué la engañé Y le contesto que ni yo lo sé Que en ese instante comienza a llorar Y otra vez de la mano Me vuelve a soltar Luego pregunta por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí En ese instante comienzo a llorar Y otra vez de la mano La vuelvo a tomar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si andas con otro Te felicito Que no te quiera Para un ratito Que no sean malas Sus intenciones Aunque te valen Mis opiniones Que no te rompe el corazón Porque me puedo empurecer Tú no estás sola Porque yo siempre te voy a defender Aunque no quieras Volverme a ver Volverme a ver Que no te rompe el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque te olvidó Fue intencional Fue intencional Para una noche Para una noche De mi existencia No te reproche Que no te rompe el corazón ¿Por qué me puedo empurecer? ¿Por qué me puedo empurecer? Tú no estás sola Porque yo siempre te voy a defender Aunque no quieras Volverme a ver Que no te rompe el corazón Que no te rompe el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque te olvidó Fue intencional Fue intencional Fue intencional Bla, 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 bla Que no te rompe el corazón Aunque no quieras Volverme a ver Bla, 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 bla Que no te rompe el corazón Aunque te olvidó Fue intencional Bla, 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 bla Porque nunca te pude llamar de esa forma Cuando estabas conmigo Si te digo mi amor tú jamás me creerás Porque yo nunca fui cariñoso contigo Si te pido perdón te vas a sorprender Porque yo nunca quise aceptar mis errores Cuando estuve contigo Y hoy que te traje flores yo sé Que no me vas a creer Si te digo que te amo te vas a reír Y me preguntarás que si me siento bien No estás acostumbrada a escucharme decir Que me muero por volver Si te digo que el tiempo me hizo cambiar Moverás la cabeza diciendo que no Muy bien que perderte no es casualidad Culpable de todo ya sé que soy yo Te perdí por mis errores Te perdí por mis errores No estás acostumbrada a escucharme decir Que me muero por volver Que me muero por volver Yo soy culpable de todo Yo soy culpable de todo Ya sé que soy yo Yo soy culpable de todo Culpable Para ti Culpable Culpable Para ti Corazón Corazón Que por qué Te permito que me hables así Que te ponga un alto Tal parece que hasta los demás Han ido notando Que falta mucha comunicación entre nosotros Hemos tenido tantos problemas Hemos peleado tanto En la sala, en la habitación A cualquier hora y momento El lugar de discusión es lo de menos Cuando las cosas Las cosas no andan bien Y yo Yo te busco Y tú me das la espalda Yo platico Y tú me alzas la voz Yo agacho la mirada Y tú Tú golpeas mi corazón Al diablo lo nuestro Se acabó Tú no eres mi otra mitad Porque siempre tengo Que ser yo Quien llore más cantidad Al diablo lo nuestro Se acabó Voy a desaparecer Y al menos Pidiéndote perdón No me volverás a ver Al diablo lo nuestro Se acabó Tú no eres mi otra mitad Tú no eres mi otra mitad Tú no eres mi otra mitad Porque siempre tengo Que ser yo Quien lloré más cantidad Quien lloré más cantidad Al diablo lo nuestro Se acabó Voy a desaparecer Y al menos Pidiéndote perdón No me volverás a ver Al diablo lo nuestro Se acabó Porque siempre tengo Porque siempre tengo Que ser yo Al diablo lo nuestro Se acabó Y al menos Pidiéndote perdón Al diablo lo nuestro Al diablo tú Al diablo yo Al diablo todo Adiós Adiós Que mal te ves Sin mí Ya sabes Que lo tuyo No es el maldito orgullo No finjas más mi amor Que mal te ves Que mal te ves Sin mí Con ese amor fingido Porque tu preferido Ya no está junto a ti Que mal te ves Sin mí Él lo dijo Mi abuelo Regálale un pañuelo Porque te va a llorar Que mal Que mal te ves Sin mí Y con tu nueva vida Tu pensamiento Olvida Que estás Haciendo ahí Que mal te ves Sin mí Con un trago En la mano Y en la otra El fulano Sé que te vale Mi opinión Pero te ves Muy mal Sin mí Y no es que me importe Tu vida Ni a ti te importa La mía Pero que mal Te ves Sin mí Que mal te ves Sin mí Durmiendo Durmiendo Con el tonto Que vas a dejar Pronto Las cosas Son así Que mal Que mal Te ves Sin mí Ni con tu nueva vida Tu pensamiento Olvida Que estás Haciendo ahí Que mal Que mal Te ves Sin mí Con un trago En la mano Y en la otra El fulano Sé que te vale Mi opinión Pero te ves Muy mal Te ves Muy mal Sin mí Yo también Sin ti Sin ti Esa es pa' mi viejo Ya más Ya más de cincuenta Y no se le notan Sigue siendo terco Y viene de abajo Trabajo de niño Le ayudo a mi abuelo Su vida es el campo Esta es pa' mi viejo Es muy buena gente Pero si se enoja ¿Para qué les cuento? Me quito el sombrero Orgullosamente Presumo a mi padre Que es lo que más quiero Esta es pa' mi viejo Hombre generoso Por algo mi madre Lo eligió de esposo Ejemplo viviente Y aunque no lo dice Si me ve cantando Yo sé Lo que siente Y aunque es reservado Se le ve que quiere regresarse al rancho Yo se lo he notado Esta es pa' mi viejo Esta es pa' mi viejo Hombre generoso Por algo mi madre Lo eligió de esposo Ejemplo viviente Ejemplo viviente Y aunque no lo dice Si me ve cantando Yo sé Lo que siente Y aunque es reservado Y aunque es reservado Se le ve que quiere regresarse al rancho Yo se lo he notado Yo se lo he notado Lamento que hayas pensado Que iba a llegar Más lejos esta aventura Perdiste la cordura Perdiste la cordura ¿O qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te claves No te claves No te claves No te claves Solo vamos a jugar No esperen más de mí Porque yo no doy más Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con una Y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que fuma un poquito Que levante la mano El soltero feliz Yo soy soltero Yo soy soltero ¿Quién alguien? Yo también ¿Dónde está el anillo? Que levante la mano El soltero feliz ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los casados? Aquí está Lamento que hayas pensado Que iba a llegar Más lejos de esta aventura Perdiste la cordura ¿O qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te claves No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromisos Yo soy una vez de paso Y me paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperen más de mí Porque yo no doy más Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con una Y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que pude un poquito El que pude un poquito Que levante la mano El soltero feliz Yo soy soltero Pero no levantes, compadre No, no, yo no Papá, usted no ande levantando la mano Porque le va a pegar a su mujer Eso sí ¿Sí me pega? Ja, ja, ja Me corta ¡Ele! Ahí quedó, compadre ¡Uh! Avántala Corazón Ponte en mi lugar Más de una vez Y vas a entender ¿Por qué mi comportamiento? Ponte en mi lugar Más de una vez Y vas a entender ¿Por qué mi comportamiento? Si lo que haces tú lo hiciera yo Me hubieras dejado Hace mucho tiempo Quieres que te entienda Y yo no quiero entender Lo que tú no entenderías Si te fuera infiel Si te pusieras de este lado Admirarías mi paciencia Y todo lo que te he soportado Si te pusieras de este lado Si te pusieras de este lado Serías un poco más consciente Y no me habrías herido tanto Ponte en mis zapatos Ponte en mis zapatos Y vas a entender Que no te dejo Porque te amo Aunque no te portes Si te estés bien Si te pusieras de este lado Admirarías mi paciencia Admirarías mi paciencia Y todo lo que te he soportado Admirarías mi paciencia Si te pusieras de este lado Si te pusieras de este lado Serías un poco más consciente Y no me habrías herido tanto Ponte en mis zapatos Y vas a entender Que no te dejo Porque te amo Aunque no te portes Aunque no te portes Bien Me dieron ganas de ir a buscarte Para contarte en qué situación estoy Maldita sea Esa pelea Que yo empecé Y tú dijiste Ya me voy Me dieron celos Y fui muy brusco Jalé tu brazo Y te dije No sé qué Cómo lo arreglo Cómo se hace Soy orgulloso Y pedir perdón No sé Ok, sí sé Bueno ya perdón Sé que lo complico Pero te suplico Que borres la escena Hagamos un trato Regálame un rato Y hablemos de frente No eres lo que dije Estaba enojado Ya déjame verte En serio En serio amor Perdón Sé que la manera No era la que era Pero ya lo hice Me puse a gritar Y te hice llorar Cuando lo deshice Perdón por el drama Pero en esa cama Yo puedo arreglarlo Sé que puedo hacerlo Amor Amor Déjame intentarlo No canto porque sé Canto para desahogarme Bueno ya perdón Sé que lo complico Pero te suplico Que borres la escena Hagamos un trato Regálame un rato Y hablemos de frente No eres lo que dije Estaba enojado Ya déjame verte En serio amor Perdón Sé que la manera No era la que era Pero ya lo hice Me puse a gritar Y te hice llorar Cuando lo deshice Perdón por el drama Pero en esa cama Yo puedo arreglarlo Sé que puedo hacerlo Amor Amor Déjame intentarlo No volveré a fallar De ninguna manera Y por ningún motivo Te vuelvo a hacer llorar Eres mi mundo entero Y estas tu primero Por Dios te lo juro Creo que a veces A tu como no quisiera Pero es porque te quiero ¡Felicidades! ¡Felicidades! Estrenas novio Estrenas novio En poco tiempo Me dejaste de querer Eso era obvio A mi me buscan Y no he podido Y no he podido Besar a alguien Porque todavía te amo Y he bebido Mucho he bebido He bebido Para ver si te supero He bebido Porque todavía te quiero He bebido He bebido Porque las fotografías Que has subido Con tu nuevo amor Solo causan dolor He bebido Por despecho Porque has hecho Lo que me juraste Por tu madre Que no ibas a hacer Engañarme Engañarme Humillarme Presumiendo A ese idiota Que jamás Te va a querer Como yo te quiero Amor Jamás Te va a querer Jamás Te va a querer Como yo te quiero Ay amor ¿Dónde andas? He bebido Para ver Si te supero He bebido He bebido Porque todavía Te quiero He bebido Porque las fotografías Que has subido Con tu nuevo amor Solo causan dolor He bebido Por despecho Porque has hecho Lo que me juraste Por tu madre Que no ibas a hacer Engañarme Humillarme Presumiendo A ese idiota Que jamás Te va a querer Como yo te quiero Amor Jamás Te va Querer Y he bebido Me he perdido En el alcohol Por tu amor Por tu amor Y he bebido Me he perdido En el alcohol Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Corazón Corazón A través de esta canción Quiero decirte Cómo me siento Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Ni tu centro de atención Tengo que asimilar Que si estuve Porque ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Para que pase desapercibida Mi tristeza Que le digo a la ciudad Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve Que ya no estoy Dentro de tu corazón? Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza A través de esta canción Solo quería que supieras Cómo me siento Era sólo eso Sólo eso De la canción Desde la canción De la canción Por el resto De la canción Cómo me siento ¿Qué es eso? Hacía más imprudente mi llamada Hacía más afligida la mirada Hacía más dolorosa tu partida Hacía más ingeniosa fue la herida Hacía más aferrado por mi llano Hacía más deprimido está el enano Hacía más estancada mi tristeza Hacía con más migraña mi cabeza Hacía más incapaz de aceptar que no estás Hacía más infantil extrañándote a mil Hacía más descuidado mi perfil Hacía más perdedor Desmitiendo el rumor Estoy mejor sin ti Claro que no es así Es obvio que tu adiós lo resentí Hacía más claro Que ya te perdí Que ya te perdí Hacía más indispuesta a perdonarme Hacía más convencido de olvidarme Hacía más invisible En mi sonrisa Hacía más increíble Hacía más frecuencia Voy a misa Hacía más incapaz De aceptar que no estás Hacía más infantil extrañándote a mil Hacía más descuidado mi perfil Hacía más perdedor Desmitiendo el rumor Desmitiendo el rumor Estoy mejor sin ti Claro que no es así Es obvio que tu adiós lo resentí Hacía más incapaz De aceptar que no estás Hacía más infantil extrañándote a mil Hacía más descuidado mi perfil Hacía más perdedor Desmitiendo el rumor El rumor Estoy mejor sin ti Claro que no es así Es obvio que tu adiós lo resentí Hacía más claro Que ya te perdí ¿Y si te pierdo ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Y si te pierdo ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Y si te pierdo ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Y si te pierdo ¿Cómo te lo explico? Si las palabras nunca me salen Hablo tanto de otras cosas Pero nunca de lo nuestro Perdón Por tantas dudas en tu cabeza Ya sé que mi actitud te estresa Sé que probablemente no te he valorado Porque me he comportado Como un niño caprichoso Para no perderte dame una lección Explícame cómo en el tizarrón Quiero impresionarte con otra actitud Por favor atiende mi solicitud Para no perderte dime cómo actuar Podría ser el tonto que te hace llorar Para despertar Poeta dormido Solamente una oportunidad te pido Pero ¿cómo te lo explico? Si las palabras nunca me salen Hablo tanto de otras cosas Pero nunca de tú y yo Para no perderte dame una lección Explícame cómo en el tizarrón Quiero impresionarte con otra actitud Por favor atiende mi solicitud Por favor atiende mi solicitud Para no perderte dime cómo actuar Para no perderte dime cómo actuar Podría ser el tonto que te hace llorar Para despertar Por favor atiende mi solicitud Solamente una oportunidad te pido Pero ¿cómo te lo explico? Si las palabras nunca me salen Hablo tanto de otras cosas Pero nunca de tú y yo Corazón Corazón Ya no quiero que tus labios me besen Ahora quiero que tus labios me coman Ya no quiero que tus labios me des Ya no quiero que me digas te quiero Ahora quiero que me digas te amo Ya no quiero que me des tus ratitos Ahora quiero que me des noches completas Noches completas Ya no quiero ser tu amigo con derecho Ahora quiero ser tu dueño y algo más Ya no quiero jugar a las escondidas Ni esconderme de tu vista, tu familia Grita que me amas Gritaré que te amo Que somos el uno para el otro Y nada más Ya no quiero que acaricies mi pelo Ahora quiero que acaricies mi cuerpo Ya no quiero estar solo en tus retratos También quiero estar en tu corazón Ya no quiero verte solo dos días Ahora quiero verte toda una semana Me da la gana Ya no quiero ser tu amigo con derecho Ahora quiero ser tu dueño y algo más Ya no quiero jugar a las escondidas Ni esconderme de todita tu familia Grita que me amas Gritaré que te amo Que somos el uno para el otro Y nada más Ya no quiero ser tu amigo con derecho Ahora quiero ser tu dueño y algo más Ya no quiero jugar a las escondidas Ni esconderme de todita tu familia Grita que me amas Gritaré que te amo Que somos el uno para el otro Y nada más Corazón Les hablamos Ahora quiero decirte de tu familia Y ahora quiero llegar a las escondidas Y yeastale Que cuando no estás Yo estoy Te merece eso y más Porque no has sido mejor que yo Confiésale Que cuando él desaparece Yo aparezco y te hago compañía Ya pasó un millón de veces Confiésale Que duermes en mis brazos Que la luna sabe todo de lo nuestro Confiésale que solo son mis besos Y no hay nadie más Que te haga enloquecer Confiésale Que estás enamorada Que sepa que estás obsesionada Despiértalo ya de su dulce sueño Y hazle saber Que ya cambiaste de dueño Confiésale Que ahora tu dueño Soy yo Confiésale Ya no le tengas piedad El idiota sabe que no merece lealtad Confiésale que duermes en mis brazos Que la luna sabe que la luna sabe todo de lo nuestro Confiésale que solo son mis besos No hay nadie más Que no hay nadie más Confiésale que estás enamorada Que sepa que estás obsesionada Despiértalo ya de su dulce sueño Y haz de saber que ya cambiaste de dueño Sabes, no quiero, ni voy a intentar olvidarme de ti ¿Por qué? El trato no fue terminar ¿Qué no lo recuerdas? Lo siento si te amo, yo no quisiera amarte así Ya sé que no te gusta que te ame, pero en fin, ya te amo Yo no quiero que te quedes a mi lado, si no puedes Dime adiós, aunque te voy a extrañar Te juro que te voy a extrañar Te voy a extrañar Aún después de los problemas que tuvimos al final El amor que me tuviste no se va a recuperar Tú no sientes ya ni lástima por mí Te voy a extrañar Es normal si esto sucede Fueron años junto a ti Las cosas pasan por algo Y si por algo te perdí Si regresas otra vez Corazón Te voy a extrañar Aún después de los problemas Que tuvimos al final El amor que me tuviste No se va a recuperar Tú no sientes ya ni lástima por mí Te voy a extrañar Es normal si esto sucede Es normal si esto sucede Fueron años junto a ti Las cosas pasan por algo Y si por algo te perdí Si regresas otra vez Siempre estaré para ti No quiero ni voy a intentar No quiero ni voy a intentar Olvidar de ti Aquí estoy bebé Aquí estoy Corazón Corazón El niño está enojado Estoy tratando de ser Como no soy Sé que hago las cosas mal Y que soy enojón Odio explotar Cuando sé Que no te veré Mi corazón Corazón No es de papel Odio explotar Cuando los celos Se apoderan De mi alma De mi mente Y de mi cuerpo Odio llamarte Y preguntarte ¿En dónde estás? Odio explotar Cuando me cuentan Que te miraron En una fiesta Odio saber Que tú eres libre Y que te irás Cuando quieras irte Odio explotar Cuando te extraño Y tú no estás Aquí a mi lado Amarte tanto No sé si es bueno Pero vivir sin ti No quiero No debo No es justo Y no puedo Sí, ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Soy celoso Enojón Posesivo Borracho Pero te amo Con el corazón Odio explotar Cuando los celos Se apoderan De mi alma De mi mente Y de mi cuerpo Odio llamarte Y preguntarte ¿En dónde estás? Odio explotar Cuando me cuentan Que te miraron En una fiesta Odio saber Que tú eres libre Y que te irás Cuando quieras irte Odio explotar Cuando te extraño Y tú no estás Aquí a mi lado Amarte tanto No sé si es bueno Pero vivir sin ti No quiero No debo No es justo Y no puedo Coração Eres prohibida, no se me olvida Pero no importa, si fuiste mía Alguna vez No me da rabia, no me dan celos No me molesta, no me hace daño No tengo estrés Te tuve solo para mí Mil noches dormí junto a ti Te besé el cuerpo Que él temblabas de miedo la primera vez Yo fui tu maestro, te enseñé Por eso es que ahora puedo permitir Que muestres un poco de lo que aprendiste Amor junto a mí Te hice el amor primero que él Primero que él te hice enloquecer Primero que él temblabas de miedo la primera vez Yo fui tu maestro, te enseñé a sentir Por eso es que ahora puedo permitir Que muestres un poco de lo que aprendiste Amor junto a mí Recuerda lugares, fechas, episodios Lo que te convenga Lo que te convenga Pero recuerda, recuerda Recuerda lugares, fechas, episodios Lo que te convenga, pero recuerda 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 Corazón Eres mi razón de ser Tengo que volverte a ver Juntando tus cualidades Me pesa perderte Escúchame por favor Ven de tu teléfono, yo estaba muy confundido cuando esto acabó Ya sé que eres una niña bien, lo siento si no estuve al cien Nunca te lo dije, amo tu forma de ser, perdóname Ya sé que eres una niña bien y grande de corazón Te ofrezco disculpas, yo no tengo la razón Ya sé que eres una niña bien, nunca me mentiste, siempre me tuviste fe Ya sé que eres una niña bien, lo siento si no estuve al cien Nunca te lo dije, amo tu forma de ser, perdóname Ya sé que eres una niña bien y grande de corazón Te ofrezco disculpas, yo no tengo la razón Ya sé que eres una niña bien, lo siento si no estuve al cien Nunca te lo dije, amo tu forma de ser Ya sé que eres una niña bien, lo siento si no estuve al cien Ya sé que eres una niña bien, lo siento si no estuve al cien Ya sé que eres una niña bien y grande de corazón La Paz ¿Por qué llora mi mamá? Tiene lágrimas, sus ojos, si hace un rato sonreía Hijo, creo que resbaló en el piso, algún morete se hizo, pero se le pasará Papá, el piso no está mojado, creo que tú lo has maltratado, ahorita te oí gritar No hijo, yo no le pegué a tu mami, claro que sí le pegaste, eso es lo que siempre haces cuando traes copas de mar Pero cuando yo crezca, también me pegas a mí Hijo, no me digas eso, me estás haciendo sufrir La que sufre es mi mamá, con el trato que le das, si la sigues maltratando, te vamos a abandonar No me digas esas cosas, me partes el corazón, no es posible que los pierda, por este maldito alcohol Perdóname hijo Y tú también esposa mía Pero cuando yo crezca También me pegas a mí También me pegas a mí Hijo, no me digas eso, me estás haciendo sufrir La que sufrir La que sufre es mi mamá, con el trato que le das, si la sigues maltratando, te vamos a abandonar No me digas esas cosas, me partes el corazón, no es posible que los pierda, por este maldito alcohol Les prometo Les prometo que las cosas, desde hoy van a cambiar Y este vicio desgraciado, nada más porque los amo, juro lo voy a dejar Perdónenme Perdónenme Te seguiré queriendo Te seguiré queriendo Eso es lo más probable Aunque nunca se sabe Ya no volveré a amar Me seguirá queriendo Me seguirá queriendo Me seguirá queriendo No tenerte conmigo Estoy muy deprimido Y cada vez estoy peor Y he rechazado Y he rechazado propuestas de amor Yo no podría besar a alguien más Me he declarado tu fiel olvidado De veras te quiero, de veras te amo Y estoy devastado Estoy en problemas Pero conocerte, amor conocerte, bien valió la pena Música Y he rechazado propuestas de amor Yo no podría besar a alguien más Yo no podría besar a alguien más Me he declarado tu fiel olvidado De veras te quiero, de veras te amo Y estoy devastado Estoy en problemas Estoy en problemas Pero conocerte, amor conocerte, bien valió la pena Música Y muchísimo Corazón Perdón si te llamo, ese no fue el trato, yo tenía otros planes para mí Perdón si no encuentro mi estabilidad emocional Me arrepiento si te dije que ella no te iba a buscar Perdón si te busco y lloro en tu cara Perdón si una cita te he echado a perder Nos vimos un tiempo y sigo aquí esperando Dijiste mi niño te prometo que vamos a volver Si no te abrazo en 24 horas soy un hombre muerto Me urge que me digas que me amas y me beses lento Si no te abrazo en 24 horas mi mundo termina Si te retractas, olvides que existo, me alargas la vida Si te demoras a decir que sí, vas a volver junto a mí Será el estar para mi corazón y no vuelva a latir Perdón por las rosas que no recibiste Perdón si hoy demuestro sensibilidad Perdón si no te abrazo en 24 horas Soy un hombre muerto Me urge que me digas que me amas Si me beses lento Si no te abrazo en 24 horas mi mundo termina Si te retractas, si te retractas, olvidar que existo, me alargas la vida Si me prometes decir que sí, vas a volver junto a mí Será cristal para mi corazón y volver a latir Volver a latir Mi corazón Mi corazón Eres mi razón de ser Tengo que volverte a ver Juntando tus cualidades Me pesa perderte Escúchame por favor Vende tu teléfono Yo estaba muy confundido Cuando esto acabó Ya sé que eres una niña bien Lo siento si no estuve al cien Nunca te lo dije Amo tu forma de ser Perdóname Ya sé que eres una niña bien Y grande de corazón Te ofrezco disculpas Yo no tengo la razón Ya sé que eres una niña bien Nunca me mentiste Siempre me tuviste fe Ya sé que eres una niña bien Ya sé que eres una niña bien No siento si no estuve al cien Nunca te lo dije Nunca te lo dije Amo tu forma de ser Perdóname Ya sé que eres una niña bien Y grande de corazón Y grande de corazón Y grande de corazón Te ofrezco disculpas Yo no tengo la razón Ya sé que eres una niña bien Ya sé que eres una niña bien Ya sé que eres una niña bien Y grande de corazón Errores no te dejarán volver No te dejarán vol gettin' No te dejarán volver No te dejaré Ah, tú no te dejaré No te dejarán volver Hacia frío al lado mío y escapaste por la puerta que había atrás No me pare de la silla, me lastimé la rodilla Una vez más hablamos de no juzgar las decisiones de los dos Hablamos de no llorar con este adiós Pero cuando puedas, porque quieras, puedes regresar a casa Estaré hablando con alguien mientras quieras No importa que sea después de cuando puedas Porque quieras, por favor hazme la vida Me quiero poner de moda en tu persona una vez más Vuelve pronto, no importa que sea después Amor, no importa que sea después de cuando puedas Te estaré esperando Las cosas son así Te comparto que descarto Una posibilidad Voy a seguir en la silla A la orilla del dolor Una vez más hablamos de no juzgar Las decisiones de los dos Hablamos de no llorar con este adiós Pero cuando puedas, porque quieras, puedes regresar a casa Estaré hablando con alguien mientras llegas No importa que sea después de cuando puedas Porque quieras, por favor hazme la vida Me quiero poner de moda en tu persona una vez más Vuelve pronto, no importa que sea después De cuando puedas De cuando puedas De cuando puedas Que problema eres tú Necesitas cambiar Cuando pongas los pies en la tierra otra vez Esto va a funcionar El problema eres tú No me culpes a mí Si no bajas la voz voy a hacerla de dos Y te voy a pedir Que no me busques más Que me dejes en paz El problema eres tú Anda baja de ahí Que te puedes caer No hace falta volar para poder planear Lo que quieres tener El problema eres tú Anda baja de ahí Que te puedes romper Si no cambias tu forma de ser mi amor Hoy me vas a perder El problema eres tú Anda baja de ahí Que te puedes romper Si no cambias tu forma de ser mi amor Hoy me vas a perder Corazón A través de esta canción Quiero decirte Cómo me siento Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Ni tu centro de atención Tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que le digo a la ciudad Por tu desaparición Cómo puedo asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza A través de esta canción Solo quería que supieras Cómo me siento Era solo eso Solo eso Para que pase desapercibida Para que pase desapercibida Que te desapercibida Quédé Gracias por ver el video. Lo que no te dolía Que anduviera con otra Lo que no te sacaba Lágrimas, la derrota Lo que ya estabas lista Para vivir sin verme Yo te dije no juegas Porque vas a perderme No que no te dolía Que te hablara golpeado No que no volverías Otra vez a mi lado No que ya estabas harta De mi forma de amarte Por eso me orillaste A tener a un amante No que no volverías No que muy orgullosa Yo pensé que era cierto Pero eres mentirosa No pudiste dejarme Te dolió el corazón Y como siempre El tiempo dándome La razón No que no te cortabas Las venas por despecho Le querías jugar en chueco A un hombre derecho Estás muy afectada Y me pides perdón Yo te pido cerrar El ciclo corazón No que no volverías No que muy orgullosa No que muy orgullosa Yo pensé que era cierto Pero eres mentirosa No pudiste dejarme Te dolió el corazón Y como siempre El tiempo dándome La razón No que no te cortabas Las venas por despecho Le querías jugar en chueco A un hombre derecho Estás muy afectada Y me pides perdón Yo te pido cerrar El ciclo corazón Una vez más Estoy aquí Me echándote de menos No sé por qué diablos Aún te defiendo Si te has enfocado En tratarme mal Aunque me lastimas Todavía no aprendo A dejar a un lado Lo sentimental No sé por qué diablos Estoy tan sensible Me estoy esforzando Me estoy esforzando Para no llorar Quiero aparentar Que todo va increíble Pero este dolor Me empezó a desarmar No sé por qué diablos Mi estado de ánimo Depende de ti Depende de ti No sé por qué diablos Escucho Canciones Que me lastiman mucho No sé por qué diablos No sé por qué diablos Me duelen las cosas Que puedas hacer No sé por qué diablos Pero duele tu adiós Tu ausencia Tu olvido Dueles tú Tú No sé por qué diablos No sé por qué diablos Estoy donde mismo Será buena idea Largarme de aquí Hacer el amor Con un espejismo No es tan especial Cómo hacértelo a ti No sé por qué diablos Sostigo Suplicándote Que regreses conmigo No sé por qué diablos Mi estado de ánimo Depende de ti No sé por qué diablos No sé por qué diablos Escucho Canciones Que me lastiman mucho No sé por qué diablos Me duelen las cosas Que puedas hacer Con él No sé por qué diablos Me cuesta trabajo Desaparecer Desaparecer Con él Con él No sé por qué diablos No sé por qué diablos Corazón Ojalá que no me extrañes Que sea un éxito tu nueva relación Ojalá que no me extrañes Que te vayas super con tu nuevo amor Ojalá te lo deseo de corazón Ojalá que nunca sientas Que ganas de volver a verme Que funcione tu noviazgo Y perdure mucho tiempo Que con él cumplas los sueños Que no cumpliste conmigo Ojalá que tu presente Sea mejor que tu pasado Que hayas elegido bien Para que no te desgastes Ojalá que no me busques Para no correr el riesgo De regresar otra vez Ojalá que te vaya mejor Que no sientas dolor Corazón Ojalá que no me extrañes Que combine tu actitud Con la de él Ojalá que no me extrañes Que se quieran Y se lleven super bien Ojalá que no tengas Ojalá que no tengas Que no tengas que volver Ojalá que nunca sientas Ganas de volver a verme Que funcione tu noviazgo Que funcione tu noviazgo Y perdure mucho tiempo Que con él cumplas los sueños Que no cumpliste conmigo Ojalá que tu presente Sea mejor que tu pasado Que hayas elegido bien Para que no te desgastes Ojalá que no me busques Para no correr el riesgo De regresar otra vez Ojalá que no me extrañes Ojalá que no te desgaste Ojalá que no te desgaste Qué bueno, que eres fría en tus decisiones, que por más que te supliquen, que te quedes, no reacciones. Qué bueno, que el orgullo te domine, y que para lastimarme, te vayas con otro al cine. Qué bueno, que ya sabes lo que quieres, pero eso de que te engaño, quiero que me lo compruebes. Qué bueno, que definas tus ideas, pero no hagas comentarios, de que ya no me deseas. Qué bueno, qué bueno, que me niegues el acceso, y que ya no me permitas arreglarlo con un beso. Qué bueno, qué bueno, que te vistas elegante, y me estés haciendo lado, porque quieres renovarte. Qué bueno, qué bueno, que haya sido un accidente, aquí no ha pasado nada, tú ya andas con él de enfrente. Qué bueno, qué bueno, que aproveché tu belleza, yo por lo pronto no vuelvo a andar con una... Qué bueno, qué bueno, que me niegues el acceso, y que ya no ha pasado nada, tú ya andas con él. Y que ya no me permitas arreglarlo con un beso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, que te vistas elegante, y me estés haciendo lado, porque quieres renovarte. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, hey así donde, y que me sigo. Y que ya está pasando nada, tú ya andas con él de enfrente. Qué bueno, qué bueno Ya aproveché tu belleza Yo por lo pronto no vuelvo Andar con una princesa No ves que es lo que se perdió Y llores porque se acabó No sueñes con volver conmigo Ya no Amaba tu forma de ser Después no te pude entender Cambiaste para mal Y lo más simple y práctico Fue terminar No, no, no será lo que tú digas Ni será lo que tú quieras Que te dijo Para que te desvistieras E hicieran el amor Porque si andabas conmigo ¿Quién eres tú para que yo Te perdone una vez más? ¿Quién eres tú para que llores? Si te vas Ya no estaré No para ti Mejor olvídate Mejor olvídate Olvídate Que te amaba que te amaba Que nada que ver con alguien Que en el pasado Que en el pasado me hizo Que te desvistieras Que te amaba que te amaba Y lo más simple y práctico Y lo más simple y práctico Y lo más simple y práctico Mejor olvídate Mejor olvídate Olvídate De mi Olvídate de mi Olvídate de mi ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo seguir con la imagen del muchacho lastimado Me duele ver que tu mundo sigue con buenas noticias Mientras la vida conmigo comete más injusticias Porque no puedo guardarme el dolor en mi bolsillo Y olvidarte para siempre Tan fácil y tan sencillo Me duele ver tu carita sin ningún remordimiento Que no sepas cómo es esto de fingir estar contento Que te digan exitosa por no seguir a mi lado Y yo seguir con la imagen del muchacho fracasado Me duele ver que tu mundo sigue con buenas noticias Mientras la vida conmigo comete más injusticias Porque no puedo guardarme el dolor en mi bolsillo Y olvidarte para siempre Tan fácil y tan sencillo Vámonos Vámonos Sabes, quiero agradecerte que Hayas preferido terminar Estas ilusiones Estas ilusiones Nunca se pudieron continuar Gracias por haberte Como te pago el favor Ahora que no estás Por razones obvias Tengo buen humor Subtitulado por Jnkoil Gracias.